MAKING OFF de Melche Brava, primer día de rodaje Nada, ya tenemos la locación, tenemos todo... ¡No filmen! ¿Qué mierda es eso, boluda? ¿Qué? ¡La puta madre! Nos podemos reagrupar y buscamos a la gente que falta Esto puede ser un éxito O mejor aún, nuestra obra maestra Te encontré Vengo con unas ganas terribles de filmar ¿Y de qué vas a hacer? Asesino Yo solo quiero saber quién mató a mis amigos Sé perfectamente quién es el asesino Necesito una pista Algo que me lleve a esta vez Mi gesto no está acá, vámonos ¿Cómo falsear? En el cuello, como en la tele Ay, pero un poco más ¿Qué hagoarece la pu**a te papa? ¿Qué hagoarece la pu**a? Tienes pic previo ¡Frit de mierda! A ver quién es más loco ¿Dónde está en Xiacán? ¿ conference bewe La música ¿ Aun alrededor de CristianoWH sño el ángel robbed muitas El antiguador El 20000 L syllables El 4822 El 258 El 24 El 27 Gracias.